¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola Marco! ¡Hola! ¡Qué guapo estás, no? Mira, mira, acaba de llegar del cole y viene, vamos, viene súper nervioso, nervioso. Bueno, cuéntanos por qué estás vestido así de fútbol. Porque hoy es mi primer partido en el equipo. ¡Hala, qué guay! Está súper nervioso, ¿no? Bueno, como ya vosotros sabéis, Marco está... En mi equipo, en mi equipo de ahora. ¿De ahora de Málaga? Sí. Porque ya se estaba en otro equipo. Uy, Marco, no me dejas hablar con los nervios. Pues como ya sabéis, Marco está apuntado en un nuevo equipo aquí en Málaga, ¿qué sí, Marco? Sí. Y hoy va a jugar su primer partido y mirad qué guapo está. Todo azul. ¿Cómo de azul? Todo azul, ¿no? ¿Vamos a apostar hoy todo el azul? Sí. ¿Cuántos goles vas a meter? Muchos. ¿Muchos? ¡Hola, Lucía! Sí. Y también, como hoy es el cumple de mi papá, pues si meto un gol, se lo voy a dedicar a él. ¿Sí? ¡Choca! Yo voy a intentar grabarlo, ¿vale? Ojalá que se pueda. Mira, Lucía también quiere choca. Sí. Y bueno, chicos, si queréis ver si meto algún gol o no, quedad conmigo dentro vídeo. Bueno, chicos, antes de seguir poniéndome los zapatos, voy a echarle de comer a mi pez corona. A ver, ¿cómo está, Marcos? Está súper grande ya, ¿eh? Sí. Uy, que no se ve con el cristal. Mira qué bonito. Además, Marcos, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Pues si damos cuenta ahora mismo. Que está creciendo. Que está creciendo y que el pez es azul. Como tu equipación. Mira, pez azul, equipación azul. Vamos a acercarlo un poco para poder echarle la comida. Venga. A ver, explica, ¿cuánto tiene que comer tu pez? Cinco bolitas. Cinco bolitas solo y al día, ¿a que sí? Sí. Bueno, como mucho cinco. ¿A que sí? Porque si no se puede poner malito. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, no pasa nada. Ya tenga seis. Mira, mira, ya sabes qué le vas a poner de comer. Uy, que no llega. Ay, con el dedito, con el dedito. Que está muy a los cuchos, ¿no? Así. Muy bien. Mira, mira. ¡Hola! ¡Qué suerte vais a tener que lo vais a ver comer, chicos! Mira, mira cómo lo puse. ¡No ve! Se lo coge de una, lo absorbe. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Y voy! Le podemos echar una mijita más. No, que se va a poner malo. Claro, es que solamente se puede comer cinco con ocho. ¡Una! ¡Una! Ya se lo ha comido todo. Mira, Lucía. A que te muerde. Y se lo ha comido todo. ¡Uy, se ha asuchado! Mira, parece que no está pidiendo más, pero ya no puede, ¿verdad? Porque se puede poner malito. Sí. Bueno, vamos. Bueno, aquí tenemos el pez. ¿Cómo se llamaba el pez, Lucía? Corona. Sí, es un pez Corona. ¿Doraimo? No, no era arcoírio o algo de eso. No, era Doraimo. ¿Ahora se llama Doraimo? Pues Doraimo también es azul, Marco. Bueno, aquí tenemos a su pez que ya ha comido. Vamos a guardar, la he comido. ¡Ay, muy bien! Y otra cosa que me he dado cuenta, Marco. ¿Es qué? ¿Tus zapatos de qué color son? ¡Azul! Todo azul. Marco hoy lo lleva todo azul. Tú no llevas nada los calzoncillos azules. Marco se vea. ¡Qué chula la bota de fútbol! Tenemos que decir que son de fútbol sala, ¿sí? Sala. Porque Marco juega a fútbol sala. Sí. ¡Qué chula! A ver, ¿me la enseñe? A ver, enséñamela. A ver. ¡Hala, qué chulas son! Yo no llamo los cordones. Claro, mira, Marco. Se ponen flojos, se ponen los tenis y los cordones. Mira, mira, mira. Sí, sé. Ahí. Sí, sé, pero lo que pasa es que me da un poco. Claro, de pereza. Es mejor ponértelo con los cordones quitados, ¿no? Mira, Lucía. Lucía, ¿a dónde va? Bueno, ponte la sudadera porque hoy está chispeando un poquillo y hace fresquete, ¿eh? Pero vamos a esperar a que venga papi, ¿no? Que hay que recoger a Paula. Y nos vamos. ¡Qué nervio, qué nervio! Bueno, antes de irnos le vamos a dar regalos a papi, ¿no? Sí. Pero no lo vamos a grabar. Le vamos a dar ya. Os voy a enseñar cómo es mi regalo. Mira. Tu regalo es muy lioso, Lucía. Sí. Primero tienes que levantar. La ha puesto papelito de eso por todos lados, papi. Segundo pita. Sí, la ha hecho como... ¿Cómo se llama? La ha hecho un circuito, ¿no? Un circuito. Un circuito por aquí. Falta uno, ¿no? Aquí no había uno. No, yo creo que sí. Ah, bueno. Bueno, venga, Marco, que nos vamos para el partido. Sí. Bueno, nos vemos. ¡Vamos allí! Ofu, Marco, ¿tú crees que jugarás o no con la que estás cayendo? No sé. Tú vas un poquillo asustado, ¿no? Porque no quieres que lo cancelen en el partido, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Lo cancelarán o no lo cancelarán? No, no lo cancelarán. ¿Seguro? Sí. Vamos a cruzar los dedos, ¿no? Bueno, vea, que nos quedan media horita para llegar. ¿Ya te vas a beber agua? Cuando tengas cero, ¿va a tener agua? Te vas. ¿Qué quería decir? Me bebo la lluvia. Que me bebo la lluvia. También, es verdad. Bueno, eso, que quería decir que aquí en nuestra provincia de Mánaga está lloviendo, pero a donde vamos nosotros no está lloviendo. Bueno, por ahora no está lloviendo. Vamos a ver si este agua no se va para allá, ¿no? Sí. No veo la que está cayendo. A ver si tenemos suerte, ¿no? Sí. Ya hemos llegado. Tengo sueño. Toda la familia venimos a ver el primer partido de Marcos. Mira cómo va Marcos. Mira, 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 mira. Ni me espera. Adiós, Marcos. Marcos, espérame, ¿no? Bueno, ya estamos aquí, ¿no, Marcos? Son muy chicos. Claro, ahora estás jugando el equipo pequeñito. Y ahora después de ese equipo juegas tú. Sí. Bueno, y tenemos que decir cuántos partidos va a jugar hoy. Dos. Va a jugar dos, ¿verdad? Con las dos categorías, ¿no? Sí. Bueno, Marcos ya está ahí pendiente del equipo suyo pequeño, ¿verdad? A ver si mete o no gol. Paola, ¿cómo estás viendo el partido de Marcos? Comiendo. Ah, ¿qué está comiendo? Perdón, perdón. ¿Cómo estás viendo el partido de Marcos? Vío. Fenomenal. Bueno, ahora es segundo tiempo, ¿no? Vamos a ello. ¿Meterá gol o no meterá gol? Marcos, no vea, ¿no? ¿Cómo ha acabado? Ya está muy casita, ¿no? ¿Cómo está? Destrozado. Destrozadito. ¿Cuántas veces te ha caído en el partido? Cuatro millones de veces. Ha jugado de portero, de delantero, de defensa, de medio campo. ¿Cuántas gols le ha metido? No tienes rollo. Dos goles, dice. Ha metido un cero patatero. Un mojón para ti. Bueno, no pasa nada, poquito a poco, ¿no? No te metas las manos en la boca, que las tienes sustias. Es que los niños tenían 12 años. Es que ha jugado con niños más mayores que tú, Akecito, hay que decirlo. Mira, yo ya me he puesto el pijama y todo. Es frío. Y mira. Mira, se ha caído y mira cómo se ha echado la rodilla abajo. Se ha dejado la rodilla. ¿Y aquí? Qué barbaridad. Estás tú lleno de moratones, Marco. No veo. Bueno, para el próximo partido seguro que sale mejor, ¿a que sí? Porque de eso se trata, poquito a poco va aprendiendo, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿te ha gustado o no te ha gustado jugar con tu equipo? Me ha gustado. Además, has jugado dos partidos, ¿eh? Qué guay. Anda que no. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la duchita y a cenar tempranito y a dormir, que mañana nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana. Y yo te estoy quieto con el ojo que te la vas a sacar. Te pica. Te pica. Bueno, entonces te ha gustado, ¿no, Marco? Vas a repetir, ¿no? Ajá. Mira que se va a quedar dormido. ¿Marco se dormirá o se duchará? No, se dormirá. ¿Qué hará, Marco? ¿Se dormirá antes de ducharse? Anda, despide, venga. Que nos vamos a ir a duchar, que estoy viendo que te va a quedar dormido. Mira si comerlo, no puede ni despedir. Está calientito, calientito. No pesa la Lucía. Esta Lucía se está duchando y tanto. Venga, anda, despide, que nos vamos. Que nos vamos a la duchar. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Y si os ha gustado, denle like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.